¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. ¡Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia! Proseguimos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por el libro de Apocalipsis. Vamos a ver hoy los últimos versículos del capítulo 20 y vamos a leer lo que nos dicen los versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora hay algunas cosas que debemos explicar. La palabra Hades, en el versículo 14, es una buena traducción. En realidad es una transliteración de la palabra Hades en el original griego. En la versión anterior de nuestra Biblia en castellano, esta palabra se había traducido como infierno, pero eso era incorrecto porque las palabras Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento no significan infierno. En realidad, este lugar es un lugar donde van los muertos que no se ven. Está dividido en dos compartimentos. El Señor Jesucristo, en el relato del hombre pobre y del rico, donde ambos murieron, lo dividió en el paraíso y en el lugar de tormento. El paraíso estaba vacío cuando Cristo llevó consigo en Su ascensión a los creyentes del Antiguo Testamento. Podemos leer lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice, Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, Él hizo dos cosas. Él le dio dones a los hombres, pero también Él llevó consigo al cielo, es decir, al lugar llamado paraíso, a aquellos santos del Antiguo Testamento que habían muerto. Pero el lugar de tormento entregará a los perdidos a juicio en el gran trono blanco, como ya hemos visto en nuestro programa anterior. Y todos aquellos que tienen que presentarse a ese juicio son perdidos. Y se nos dice que ellos son arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El Señor también lo llamó las tinieblas de afuera. Creemos que esto es simbólico de algo que es peor que un fuego literal, las tinieblas de afuera. Creemos que esto es mucho peor que eso. Es una separación eterna de Dios, porque la muerte indica separación. La muerte, ese gran y final enemigo del hombre, es finalmente quitada de la escena, y ya no se dirá jamás, todos morimos en Adán. La muerte es personificada en este caso, porque es el gran enemigo del hombre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo trece, versículo catorce, leemos, Luego el apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo veintiséis, Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Y luego, en el versículo cincuenta y cinco de ese mismo capítulo quince, de la primera epístola a los Corintios, dice Pablo, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir que el Hades es la prisión de las almas perdidas. Y el Hades también fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Bueno, los perdidos ya no están más en el Hades. Ellos se encuentran en el lago de fuego. Así es que allí es donde han sido consignados Satanás, la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores. Tenemos que encarar esto, amigo oyente. Si el hombre no acepta la vida de Dios, entonces tiene que aceptar la otra única alternativa. Dios nunca creó al hombre para colocarlo en ese lugar, pero no hay ningún otro lugar para él, una asociación eterna con Satanás, porque ese era el propósito de la creación del infierno mismo. Asumimos nosotros que ese es un lugar al cual Dios nunca va. Él se mantiene alejado de ese lugar. Y esto significa el estar separado de Dios. Y la segunda muerte quiere decir una separación eterna y absoluta de Dios. Hablando honestamente, amigo oyente, nos agrada mucho entrar ahora al capítulo veintiuno, porque, en un momento como este, es necesario ver un cuadro maravilloso, y es maravilloso el cuadro que se nos va a presentar aquí. En el capítulo veintiuno se le quita el velo a la eternidad, un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, una nueva era y la morada eterna de la esposa del Cordero. Y entonces nosotros seremos nueva creación en Cristo Jesús, sin esta antigua naturaleza que tanto se manifiesta a sí misma en el día de hoy. Hemos llegado aquí a la entrada de la eternidad, y la eternidad es revelada ante nosotros. Tenemos ahora el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén en los versículos uno y dos del capítulo veintiuno. Si podemos adaptar a este programa una expresión moderna, diríamos que este capítulo es algo fuera de este mundo. No tiene nada que ver con la tierra, con la excepción de la primera parte, y vemos nosotros la morada eterna de la iglesia. Ahora, ¿qué es en realidad el cielo? Hoy existe demasiado sentimentalismo. Los ojos se llenan de lágrimas cuando uno habla del cielo. Bueno, amigo oyente, el cielo es un lugar, un lugar palpable. Usted tiene su domicilio allí. A usted se le colocará su nombre sobre usted mismo. Cuando viaje a través de la eternidad al espacio como si se fuera a perder, algún ángel tendrá que hacerlo regresar a casa, y tendrá allí una casa. Aquí tenemos una extensa vista de la eternidad en este capítulo. No es sólo el movernos del tiempo a la eternidad, sino a una nueva creación, a un nuevo cielo, a una nueva tierra, a una nueva Jerusalén que nos recibe. Los redimidos han recibido previamente cuerpos glorificados como Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Y un nuevo universo sugiere nuevas formas y métodos nuevos para la vida. Habrá nuevas leyes que regularán este universo. El estilo de vida será cambiado completamente. Y aquí tenemos algunos de los cambios que se sugiere en los próximos dos capítulos. Hemos hecho una lista de seis de ellos. En primer lugar, habrá una ausencia total del pecado y de la tentación y de la prueba en la nueva creación. Esto en sí mismo muestra una diferencia radical. En segundo lugar, una nueva Jerusalén que baja del cielo de Dios, y no quiere decir otro satélite para la tierra, sino que la tierra y toda la nueva creación, con sus sistemas galácticos, girará alrededor de la nueva Jerusalén porque es la morada de Dios y de Cristo. En tercer lugar, la ley de la gravedad como la conocemos ahora será cambiada radicalmente. Habrá un tráfico intenso entre la nueva Jerusalén y la tierra. No creemos que los moradores de la tierra, aunque sean salvos en el Antiguo Testamento y en el período de la gran tribulación y en el período milenario, van a poder dejar esta tierra. Pero la iglesia ya ha dejado la tierra y su morada se encuentra en la nueva Jerusalén. Creemos que tendremos cuerpos completamente diferentes y que no seremos afectados por la ley de la gravedad, es decir, la ley de la gravedad de esta tierra o la de cualquier otro planeta. El cuarto cambio que tendrá lugar es que no habrá sol para dar luz, porque Dios mismo suplirá eso directamente al universo. Por tanto, habrá una ausencia de la noche. Y no habrá noche entonces, porque nosotros no vamos a necesitar un tiempo de descanso. Eso es porque tendremos cuerpos nuevos. De paso, digamos que esa es una esperanza que tenemos nosotros. Quinto, ya no habrá más mar en la tierra. El mar ocupa la mayor parte de la superficie terrestre del presente. Aproximadamente unas tres cuartas partes de la superficie total de la tierra es agua. Esto demuestra una revolución en la vida sobre la tierra. Usted ya puede imaginarse todo el lugar que habrá para estacionamiento. No habrá peces para comer, y aparentemente el hombre será vegetariano, aun en el milenio y en la eternidad, como lo fue en el Jardín del Edén. La fruta es la única dieta del hombre eterno, y usted puede ver esto cuando lea ya el capítulo veintidós de Apocalipsis. Ya vamos a considerar esto más adelante. Por ejemplo, el versículo dos nos dice, En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. No vamos a entrar en detalles aquí, pero aparentemente la dieta del hombre va a cambiar. Y en sexto lugar, allí estará la presencia de Cristo y de Dios juntos, con el trono de Dios hecho visible, y esto introduce un nuevo día para el hombre y la nueva creación. Bien, entremos a considerar el texto mismo de este capítulo veintiuno. En los primeros dos versículos tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Leamos el primer versículo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es muy interesante. Juan dice, vi. Esta es una declaración que se ha repetido varias veces. Juan nos recuerda que él es un espectador de todas estas escenas. Es decir que él es un testigo de esta escena panorámica final que introduce la eternidad, y esto es muy importante. Ahora, el Espíritu debe enseñarnos claramente que el orden presente de la creación pasará para dar lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra. El Señor Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Esta vieja creación fue hecha para el primer Adán, y el postre de Adán tiene una nueva creación para nuevas criaturas. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo sesenta y seis, versículo veintidós, dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios ha prometido a Abraham una tierra para siempre, y a David un trono para siempre. Daniel profetizó de un reino que nunca será destruido. La nueva tierra será el cumplimiento de todas estas profecías. Escuche ahora lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, capítulo once, versículos trece al dieciséis. Conforme a la fe, murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ahora, eso de celestial no quiere decir que ellos van al cielo, sino que significa que el cielo está descendiendo a esta tierra. Esto es lo que nosotros queremos decir en el Padre nuestro cuando decimos, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, volviendo a la Epístola a los Hebreos, versículo dieciséis de este capítulo once, continúa diciendo aquí, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Veamos ahora lo que nos dice Pedro en su segunda Epístola, capítulo tres, versículo trece. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro tiene unas cuantas cosas que decirnos en ese tercer capítulo de su segunda Epístola. En el versículo siete él dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego en el versículo diez dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La característica principal de la nueva tierra, como hemos sugerido, es la ausencia del mar. Eso automáticamente va a cambiar el clima, la atmósfera y las condiciones de vida. Es imposible para la mente humana el comprender la gran transformación que tendrá lugar en una nueva creación. El mar en el pasado ha sido una barrera y también una frontera para la humanidad, la cual en algunos casos ha sido algo bueno y en otros casos ha sido algo malo. También el mar fue un instrumento de juicio en la época del diluvio. Sin embargo, con la desaparición del mar, la población sobre la tierra puede duplicarse una y otra vez gracias al incremento de la superficie de la tierra. Ahora leamos el versículo dos de este capítulo veintiuno de Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Llegamos aquí a la parte que nos debe interesar. Este es el lugar donde nosotros vamos a vivir. Cuando usted habla de ir al cielo, ¿en qué piensa? Para la mayoría de la gente es una hermosa isla en algún lugar. Este es un lugar bien definido. Es una ciudad llamada la nueva Jerusalén. Es una planta dentro de sí mismo. Ya veremos esto cuando lleguemos a esta sección. Y hablando honradamente, amigo oyente, se dice muy poco en la Escritura en cuanto al cielo, pero aquí lo tenemos. Y esta es la razón por la cual esto debe ser importante para nosotros. Será mucho mejor que el lugar en el cual estamos viviendo en este momento. Este versículo dos entonces dice, No creemos que es posible tener una descripción más hermosa que esta, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estamos seguros que usted ha podido presenciar muchas ceremonias matrimoniales. Y estamos seguros que es muy difícil decir que ha visto a una novia fea. Siempre se han de presentar muy hermosas. En una ceremonia matrimonial, cuando la gente ya está en la iglesia, entra el predicador, entra el novio, muy elegante por cierto, y nadie le presta ninguna atención sino su mamá. Ella es la única que cree que es un muchacho maravilloso, pero la verdad es que nadie más le está mirando. Pero en un minuto entra la que va a ser la esposa, y todo el mundo se pone de pie y la mira. Y uno nunca ve a una novia fea. Uno siempre ve que las novias son muy hermosas. Si usted ha podido ver a esa muchacha antes de la boda, se hubiera preguntado si ella podría parecer hermosa para la ceremonia del casamiento. Pero luego, cuando uno las ve vestidas con ese vestido de novia, se pregunta si esta era la misma muchacha que había visto antes. Amigo oyente, Dios les da a ellas una belleza radiante, y es algo muy hermoso cuando uno mira hacia la entrada de la iglesia, y especialmente para el novio, y ver a aquella que está entrando y que va a ser su esposa. ¡Qué cuadro más hermoso, amigo oyente! Y como ya hemos dicho, es casi imposible ver a una novia fea. Parece que Dios transformara a todas estas muchachas en una novia hermosa en ese momento. Y creemos que la razón por la cual hace eso es a causa de la Nueva Jerusalén, donde nosotros viviremos, y es como una esposa, dice, ataviada para su marido. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Permítanos decirle que esta es la primera vez que podemos echarle una mirada a ella. Ahora, creemos que esta ciudad ha estado en existencia por mucho tiempo. El Señor dijo que iba a preparar un lugar para usted hace más de dos mil años, y Él ha estado preparando este lugar para su esposa, la iglesia. Va a ser algo muy hermoso. Ya veremos esto en este capítulo. Él nos da una descripción de esto. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar la Nueva Jerusalén, el lugar hacia el cual se está dirigiendo la iglesia hoy. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, pero tenemos un lugar permanente allá. De eso hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los próximos versículos de este capítulo veintiuno, para que esté mejor informado de su contenido, y que seguiremos estudiando en nuestra próxima visita. Que las misericordias del Señor le acompañen, ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial.